que yo soy una mexicana viviendo actualmente en Pakistán y bueno, no podía dejar, ahora sí que más tarde, pero aquí mostrándoles a mi familia lo que nosotros celebramos en la independencia de México y bueno, que nosotros ya bien sabemos que fue un 16 de septiembre de 1810 cuando el cura Miguel Hidalgo y Costilla, pues llamó a todos los mexicanos a reunirse para estar contra el yugo con los españoles y bueno, hay dos actas de independencia y fíjense que después de 15 años los españoles reconocieron nuestra independencia y bueno, yo no quería pasarlo de largo que aquí compartirlo con mi familia aquí de Pakistán que vean qué es lo que hacemos en esa fecha y bueno, a ver qué opinan y vamos a comenzar, amigos, a ver el video y ya saben que esto es un orgullo mexicano por la patria, por los héroes que nos dieron patria y libertad así es que comenzamos y ya saben que esto es un orgullo mexicano y yaiment todos los sims siempre pakistan army igual solo diferentes uniformes si la casa la 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 President House, casa de President, muy grande. Viva Josefa Ortiz de Domínguez, viva Ignacio Allende, viva Leona Vicario, viva Vicente Guerrero, viva la justicia, viva la igualdad. Viva la democracia, viva la honestidad, viva nuestra soberanía, viva la fraternidad universal, viva el amor al prójimo, viva. Viva las culturas del México prehispánico, viva. Viva México, 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 viva México, viva. Con This is called Es muy hermosa Nuestra bandera Qué orgullo ser mexicana Y que suenen las campanadas Es muy grande Es muy hermosa Nuestra bandera Nuestra bandera Nuestra bandera Nuestra bandera Nuestra bandera Nosotros saludamos. Nosotros saludamos. Nosotros saludamos. Nosotros saludamos. Nosotros saludamos. Nosotros saludamos. Ay, de tu momento todo ya lo apaga. México, Mubarako, Apu. Sí, así es como, como, así es nuestra independencia. Bueno, en este tiempo, pues, de lo del bicho, pues, es muy diferente. Ya anteriormente ya les he explicado a mi familia como es que comúnmente pues se festeja este día en México y pues les quería compartir un poquito. ¿Qué les pareció? Sí. 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 Sí.